Me conformo con lo poco que he logrado Soy ambicioso y quiero lograr lo soñado Soy muy grande pero siempre concentrado En la enseñanza de lo bueno y de lo malo Tal vez la suerte nunca estuvo de mi lado Me di pa' abajo porque no quería lograrlo Pero las metas eran fijas y pensaron Lo intentaba hasta que ya pude lograrlo Hoy me miraron transitando por las calles de mi barrio En un Mercedes encambiado con mis amigos de lado Que siempre me han apoyado Y la bendición de mi madre portando Y ya saben plebado, no se conforme con los juegos que tienen Así suena su compita Rodolfo Lozano Y fueron milenios corridos de Juana Siempre me cuido de las malas amistades Ven grandeza y solo quieren destrumarte Pero me río cuando quieren intentarle Porque nunca van a poder derrumbarme Mis tres hermanos que siempre me han apoyado Me han enseñado que siempre hay que dar la mano Que vale más una persona muy humilde, un engreído Que no sabe compartirles Hoy me la llevo generando paquita de los verdes Disfrutando cada día con cerveza y con mujeres En familia o con amigos siempre me verán alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!